La lluvia tardía. 31 de julio de la matutina, la maravillosa gracia de Dios. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Zacarías capítulo 10, verso 1. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Pero, cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la Mies en la sazón tardía. Así, como Cristo fue glorificado en el día del Pentecostés, será glorificado de nuevo al terminar la obra del Evangelio, cuando ha de preparar a un pueblo que soportará la prueba definitiva en el conflicto final de la gran controversia. Se verá a muchos corriendo de un lado a otro, constreñidos por el Espíritu de Dios para llevar la luz a los demás. La verdad es como fuego en sus huesos que los llena de ardiente deseo de iluminar a los que se hallan en tinieblas. Muchos, aún entre los inductos, proclaman ahora las palabras del Señor. El Espíritu Santo impulsa a los niños a salir y presentar el mensaje del cielo. El Espíritu se derrama sobre todos los que ceden a su influencia y proclamarán la verdad con el poder del Espíritu. Pero, a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la cosecha. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en el tiempo de necesidad especial. La gracia divina se necesita al comienzo, se necesita gracia divina a cada paso de avance, y sólo la gracia divina puede completar la obra. Esto es la maravillosa gracia de Dios, página 220. Que Dios te bendiga.